¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! Suscríbete y dale a Me Gusta. ¡Ah! ¡Chu! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Discúlpame. ¿Estás bien, Katie? Me siento bien, Leo. ¿Estás segura? Ah, hola, Exploradora Farak. Encontré un mono narigudo que perdió su sonido. ¿Un mono narigudo, dices? Así es. Son conocidos por sus sonidos, pero este mono ya no puede hacerlo. Esa sí es una nariz grande. Ese fue un estornudo fuerte. Fue Katie. Creo que está resfriada. Y tiene la nariz congestionada. ¿La nariz congestionada? ¡Por supuesto! Tal vez el mono narigudo está resfriado también. No puede hacer sonidos por su nariz congestionada. Bien pensado, Farah. Iremos ya mismo a ayudar. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Aquí está. El mono narigudo. Los monos narigudos tienen narices grandes. Los monos narigudos machos tienen narices más grandes que las hembras. De hecho, la nariz de un macho puede medir hasta 10 centímetros. Así que el mono que encontró Farah es macho. Así es. Sus grandes narices los ayudan a hacer sonidos más fuertes. Mientras que los monos narigudos usan una variedad de sonidos para comunicarse, los machos tienden a utilizarlos para atraer a las hembras o para asustar intrusos. Hay que ayudarlo a recuperar su sonido. Hola, chicos. Hola, Farah. Lo encontré sentado solo. Salud. Estoy bien. No estoy para nada resfriada. Déjame revisar mi manual. ¿Tienes estornudos, Katie? No tengo. Sí, estás resfriada. Y al igual que el mono narigudo, mi manual dice que tienes que mantenerte abrigada. No necesito. Esto se siente bien. Gracias por la bufanda, Farah. Pero no creo que mantenerse abrigado es suficiente. Katie tiene razón. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí que los alimentos saludables combaten el resfriado. Hay muchas frutas en el bosque. Y las frutas son saludables. Buena idea, Farah. Busquemos unas para el mono. Esta fruta madura se ve bien. Al mono narigudo le encantará. No le den frutas maduras al mono. Explorador Rocky. El mono narigudo no puede comer frutas maduras. Debido al funcionamiento de sus estómagos, es peligroso que el mono narigudo coma frutas maduras. Puede enfermarse por ello. En cambio, los monos narigudos prefieren frutas inmaduras. ¿Como esta, Explorador Rocky? Sí, esa es perfecta. Además de las frutas maduras, los monos narigudos también comen hojas. Las hojas también son saludables. Así que tenemos que buscar hojas y frutas inmaduras para el mono narigudo. Me alegra venir y ayudarlos. Buena suerte, Exploradores Junior. Adiós, Explorador Rocky. ¿Mejoró tu nariz? Oh, vaya. Tampoco funcionó. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Sigámoslos! ¡Oh, no! ¡Se está quedando atrás! ¡Vamos a animarlo, Hero! ¡Jetpack activado! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Los otros monos lo están ignorando. ¿Por qué no se puede comunicar? ¡Eso es terrible! ¡Suficiente! Tenemos que ayudarlo a recuperar su sonido. ¡Debo encontrar un tratamiento! ¡Lo tengo! ¡Una manera de destapar la nariz congestionada es usar vapor! ¿Vapor? ¡Tengo justo eso! ¡Té, Leo! ¡Ponlo debajo de la nariz del mono! ¡Buena idea, Farah! ¡El vapor caliente del té despejará su nariz! ¡Toma, Katie! ¡Tú también lo necesitas! ¡Ah! ¡Guau! ¡Por fin puedo respirar bien de nuevo! Y decías que no estabas resfriada. ¿Ahora puedes hacer tu sonido? Todavía no puede. Espera. ¿Qué es eso que sale de su nariz? Oh, tiene algo atascado. Está saliendo. ¡Ya está! ¿Una hoja? ¿Una hoja? ¡Ya suena su nariz! No estaba congestionado para nada. Su nariz estaba tapada con una hoja. Son amigos de nuevo. Adiós, monito. Diviértete. Volvamos a casa, Katie. Tienes que recostarte. Misión cumplida. ¡Cuidado, Leo! Eso no se ve muy estable. ¿Necesitas nuestra ayuda? No. Gracias, Katie. Puedo hacerlo solo. Siempre y cuando lo haga con mucho, mucho cuidado. ¡Ay! ¡No! Lo conseguiré la próxima vez. Hola, exploradora Junior Jane. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Sumi creó toda una situación. Destruyó un gran nido. ¡Ah! ¿Los pájaros están bien? Sí, pero están muy molestos. Solo mira sus caras molestas. ¿Qué debemos hacer, Leo? Deberíamos ayudarlos a reconstruir su nido, por supuesto. ¿Pequeños pájaros en un nido gigante? Tengo que ver eso. Ahora, veamos qué tenemos aquí. Estos pájaros se llaman tejedores republicanos. ¡Guau! ¡Ese es un gran nido! Sí que lo es, Leo. Los tejedores republicanos construyen nidos muy grandes. El nido más grande de un tejedor republicano puede alojar hasta 400 pájaros con casi 100 cámaras de anidación. Algunos nidos han durado hasta 100 años. El nido también recibe muchos visitantes. Otras especies de pájaros, como el halconcito africano, usan los nidos de los tejedores republicanos como su hogar. Los buitres y las águilas descansan sobre ellos. Otros animales usan el nido como sombra. ¡Oh! No solo es un nido. Reúne muchos animales. Vamos, Katie. Vamos a verlo. ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¿De quién nos escondemos? De los pájaros. ¡Anímate, Sumi! Te ayudaremos a calmar a los tejedores. ¿Y dónde está el nido? ¡Justo por ahí! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Seguro los tejedores republicanos no están tan molestos! ¡Ah! ¡Basta! ¡No! ¡Ay! ¡Estaba equivocado! ¡Están muy molestos! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Vamos a alejarnos por ahora! ¿Se están retirando? ¿Se fueron? ¿Por qué regresaron al nido de pronto? ¡Serpientes! ¡Las veo! ¡Vienen por los huevos! ¡Vamos, chicas! ¡Debemos ayudarlos a proteger los huevos! ¡Toma, Katie! ¡Toma esto! ¡Tú y Hero! ¡Mantengan los huevos a salvo! ¡Enseguida, Leo! ¡Jetpack activado! Jane, Sumi, comienza el plan de tormenta de arena. ¡Enseguida! ¡Jetpack activado! ¡No hay huevos para ustedes! ¡Váyanse ahora! ¡Está funcionando! ¡Las serpientes están molestas por la arena! ¡Buen trabajo, chicas! Y sin sudar. ¡Listo! ¡Los huevos estarán a salvo aquí! Pero no podemos mantener siempre los huevos aquí. ¡Tenemos que reconstruir el nido rápido! ¡Parece un trabajo gigantesco! ¡Hablando de eso! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ya veo! Si quieren reconstruir el nido, hay algo que deben saber. Los tejedores republicanos trabajan en equipo para construir grandes nidos. Mientras que la mayoría de ellos construyen los nidos entrelazando ramas y pasto seco, como si hicieran una cesta, los trabajadores republicanos los apilan. Ellos siguen agregando más material a su nido, hasta que se convierte en un gran nido. Estos pájaros trabajadores no tienen comportamientos perezosos o egoístas. Los más flojos no son aceptados. Es un gran trabajo, pero es posible si trabajamos en equipo. Debo irme ahora, pero mi amigo les dará una mano, Exploradores, o una trompa. ¡Genial! ¡Adiós, Explorador Rocky! Vamos, chicas. Trabajemos juntos con los tejedores para reconstruir el nido. ¡Muy bien! ¡Pan comido! Bien, tú ven por aquí. Por aquí, tejedoras republicanas. Por aquí. Con cuidado. Vamos, Zumi. ¡Jetpack activado! Creo que también necesitamos tu ayuda. Oh, necesitaré más ramas por aquí. Gracias. Está quedando perfecto. Creo que ya estamos por terminar. Katie, ¿cuál es la etapa final? Devolver los huevos, por supuesto. ¿Nos haría el honor, señor elefante? ¡Oh! ¡Lo tengo! Misión cumplida. ¡Allá va, Katie! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Katie! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Leo! ¡Ah! Hola, exploradora Junior Jane. ¿Qué pasa? Hola, Leo. Encontré dos elefantes bebé jugando en el río. Pero uno de ellos se ve triste. Mira esta foto. ¿Qué? ¿Un bebé elefante triste? No podemos permitir eso. Tenemos que animar a ese elefantito. ¿Pueden venir para ayudarme con el bebé elefante? ¡Claro, Jane! Estaremos ahí muy rápido. Genial. Les envío mi ubicación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Veamos si podemos encontrar alguna información relevante sobre ellos. Voy detrás de ti, Katie. Aquí está. El elefante africano de sabana. Estos elefantes son los mamíferos más grandes del mundo. Un elefante promedio puede pesar hasta 6,000 kilogramos y miden hasta 3,3 metros de altura. ¡Guau! Es mucho más alto que el explorador Rocky. Son conocidos por sus trompas, orejas largas y sus colmillos de marfil. Sus orejas largas los ayudan a refrescarse. Y a diferencia de nosotros, pueden batir sus orejas. ¿Te refieres a esto? Sin usar tus manos, Leo. ¿Pero te hizo reír? ¡Hey! ¡Sé cómo alegrar al bebé elefante! ¡Ahí están! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Zumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! ¿Esos son los elefantes, Jane? Sí, son hermanos. El hermano menor es el que está triste. El hermano pequeño me recuerda a ti, Katie. Ajá. Oh, ahí vienen. Oh, gracias. Encantado de conocerte. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Será que se lastimó su trompa? Sí. ¿Será por eso que está triste? No se lastimó la trompa. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Los elefantes usan su trompa para oler, sostener comida y tomar baños de polvo. También lo usan para aspirar agua. Y luego rociarla en sus bocas para beber. Los elefantes africanos tienen crecimientos en forma de dedos en la punta de sus trompas, que les permite agarrar objetos pequeños. Así que las trompas de los elefantes son muy importantes, pero los bebé elefantes deben aprender a usarla. Oh, el elefante más pequeño está triste porque no sabe usar la trompa como su hermano. Hay que enseñarle a usar su trompa. Es una idea genial. Buena suerte, Exploradores Junior. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. Coloca la trompa en el agua. Ahora aspira. ¡Está bien! Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Wow! ¡Es mucha agua! ¡Parece una fuente! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Está mal alardear así! ¡Está bien! Tu hermano ya sabe que está mal. Podemos ayudarte con tu trompa. ¡Aguarda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Resiste! ¡Te sacaremos! Jane, quédate aquí con Sumi para vigilarlo. Los demás buscaremos al ornitorrinco. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh, oh! El ornitorrinco no logra cargar tanto peso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Va al río? Está aspirando agua. ¿Pero qué hace con ella? Pero si llenamos el hoyo con agua, podría nadar fuera de él. ¡Qué buena idea, amigo! ¡Vamos, exploradoras! ¡Ayudémoslo! No creo que sea suficiente. Tomará mucho tiempo que se llene. Necesitamos más ayuda. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Trajo refuerzos. Les está dando instrucciones. ¡Genial! ¡Ahora sí lo llenaremos rápido! ¡Hagámoslo, exploradoras! ¡Ya es suficiente! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Logramos alegrar al bebé elefante! ¡Adiós, elefantes! ¡Uy, con cuidado! ¡Oh! Estará bien. Los hermanos mayores pueden ser fastidiosos a veces, pero siempre estarán ahí para ti. ¿Ah? ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!